hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo estas deliciosas fresas con crema súper rápidas y deliciosas comenzamos licuando 200 gramos de queso crema 250 mililitros de media crema si no consigues media crema puede ser crema para batir una lata de leche evaporada vamos a agregar 5 fresas y una lata de leche condensada yo voy a agregar una gotita de colorante en gel color rojo para darle un poquito más de color es opcional si quieres agregarle el colorante rojo licuamos vamos a necesitar un kilo de fresas picadas aquí primero pique 750 gramos ya viendo después cuánta crema queda vamos a agregar lo que nos resta de fresas vamos a mezclar estas deliciosas fresas yo voy a utilizar este vasito que es de 12 onzas el precio que daría estas fresas con crema serían de 45 pesos mexicanos o serían un poquito más de 2 dólares recuerden que cada país y ciudad son diferentes precios también los puedes hacer en versión más pequeñas o solo puedes hacerlo para tu casa para la familia de verdad que quedan exquisitas estas fresas con crema si te gusta este vídeo te invito a suscribirte a mi canal a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas mil gracias por ver este vídeo así vamos a ir llenando todos los vasitos vamos a ir llenando todos los vasitos yo le voy a agregar en la parte de arriba betún cremoso ya lo tengo aquí en el canal te lo voy a dejar en la descripción del vídeo del que estoy utilizando esto es para decorarlo aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal ahí vas a encontrar muchas recetas espero verte pronto en el otro canal con estas medidas me salieron 10 vasitos de 12 onzas de estas deliciosas fresas con crema para la decoración vamos a agregar unas fresas gracias aquí ya están listas estas deliciosas fresas con crema de verdad que quedan súper deliciosas se las recomiendo también otra opción puede ser paletas heladas yo congelé algunas aquí está una paleta de fresas con crema de verdad que quedan deliciosas espero te hubiera gustado este vídeo y nos vemos en el próximo saludos y bendiciones gracias 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 por ver el video.